Aunque nunca estuvo longe, no sabe qué padecer De longe, las penas aumentan para quien sabe querer Quien tenga amores no dorme, quien no os tenga dormece Quien os en longe ya no llora, quien os depreto padece Meo amor, meo amoriño, donde estás quemando bello Morro me desuidaves, día y noite en ti penso Meo amor, meo amoriño, dime dónde estás en dónde Que te espero y nunca llegas, que te chamo y no respondes Meo amor, meo amoriño Canta que te canta mientras os corazones tristes choran Que donde a gracia me falta o sentimento me sobra Aunque este no me basta para explicar ciertas cosas Que a veces por fuera aún cantan, mientras que por dentro aún choran Voy preguntando a los airiños, voy preguntando a los pastores Las verdes son dos, yo pergunto, él me engana y me responde Meo amor, meo amoriño, donde estás quemando bello Morro me desuidaves, día y noite en ti penso Meo amor, meo amoriño Morro me desuidaves, día y noite en ti penso Meo amor, meo amoriño, donde estás quemando bello